¡Suscríbete al canal! Yo sigo a un chico que es argentino que se llama Pelado Nerd, que es un chico que antiguamente estaba trabajando en Invisio, ahora ha cambiado ya de empresa y que lo que hace fundamentalmente son temas de vídeos a la hora de poder gestionar lo que serían los clusters de Kubernetes. Entonces tiene vídeos muy sencillitos, pero dice que eso no le gusta hacer, aunque ya nos encargaremos nosotros de hacer esos vídeos sencillitos para la gente que está empezando. Y luego tiene otros vídeos que son un poco más potentes hablando de tecnologías. Entonces la verdad es que es un canal que yo suelo seguir y que me resulta muy interesante. Y que bueno, pues que terminaba algo así, lo que es el vídeo, con una especie como de tablita, ¿no? Donde lo que intenta hacer es más o menos hacer una serie de recomendaciones de cuáles serían las instancias de Kubernetes que él recomendaría en un determinado momento a la hora de poder realizar lo que son los despliegues. Entonces, él lo que dice es que él para uno o dos nodos no se complicaría la vida e instalaría un microcaucho ese, ¿no? Un microcuberneters o un minicube a la hora de poder hacer eso porque son más que suficientes para un uso relativamente sencillo. Es lo que él dice, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo argumentos, ¿no? Luego, por otro lado, dice que él dividiría lo que sería a partir de tres nodos, ¿no? Que él, sobre todo por el tema de que la mayor parte de los proveedores de Kubernetes Engine, ¿no? Es decir, los proveedores de Cloud, la mayor parte de ellos no te suelen cobrar normalmente lo que son los nodos de gestión, ¿no? Sobre todo DigitalOcean, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Pues eso, que él, a partir de los tres nodos, pues que merece más la pena hacer una instalación de ese estilo. Y que él en Cloud, normalmente, porque todo lo que tienen desplegado ahora mismo lo tienen desplegado con skill de Terraform, ¿no? Y con algunas cosillas. Entonces, para hacer ese estilo, para ellos suele ser suficiente, ¿no? Y que no se quieren comer tanto el tarro a la hora de hacer todo el tema de actualizaciones y temas así. Y bien es cierto que uno de los hándicaps que él sí le ve es el tema fundamental de que siempre van como una o dos versiones más antiguas, ¿no? De lo que podrían llegar a ser. Y que luego, ya más orientado, ya más para data center, ¿no? O para servicios de on-premise, ¿no? Pues sí haría cosas más o menos de ese estilo y que lo dejaría más bajo la perspectiva de utilizar, pues eso, un rancher o algo así parecido, ¿no? Entonces tiene como una tabla de pros y contras a la hora de hacer todo eso, ¿no? Viene utilizando lo que sería simplemente Kubernetes, toda la parte, incluso usar COPS, ¿no? Como un mecanismo para hacer los despliegues y cosas de ese estilo. Y como que él valora más, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas a este respecto? ¿Darías las mismas recomendaciones que da él o consideras que esto podría hacerse de otra manera bajo tu criterio como lo haces tú? Las mismas, exactamente las mismas recomendaciones, no. Por ejemplo, Minikube, dos nodos. Hay que primero definir, ¿verdad? Él dice uno o dos nodos. Yo también vi el video, ¿verdad? Este, si vas a tener Kubernetes y tienes un nodo, no hagas Kubernetes porque toda la magia, toda esa black magic que tienes, ¿verdad? No te la da un nodo. Dos nodos, normalmente, bueno, si se puede, uno para el contenido. Controlador y uno para Worker, ¿verdad? Pero no, tampoco tiene mucho sentido porque tienes, sigues teniendo Single Point of Faith, ¿verdad? Este, por eso, Minikube yo lo tomaría local. Si quieres desarrollar, eres tu desarrollador, trabaja. Si quieres testear, probar local, sin gastar ningún centavo en tu máquina, perfecto, excelente. Digamos que Kubernetes as a service, ¿verdad? De DigitalOcean, Azure o AWS, no hay ningún problema, perfecto. Cuesta dinero y hay que tener mucho cuidado porque puede costar mucho dinero, ¿verdad? Es una excelente forma, ¿verdad? De manejar Kubernetes, pero, pero a ti te falta como ese Single Point of View, por decirlo así, que en este caso te da Rancher, ¿sí? Soy fanático de ellos, este, hasta, vamos a ver qué hace sucio, pero bueno, son otros temas. Este, Rancher te da un valor agregado tan grande que como, como nuevo, como NOP en Kubernetes, te ayuda mucho a aprender más. ¿Por qué? Tienes todo central, tienes visualización, que en mi punto de vista para aprender, si no ves nada, lo que aprendes es mucho más fácil, mucho más difícil. Tienes login integrado, sin dolores de cabeza, tienes monitoring integrado, sin dolores de cabeza. Puedes, puedes ir aprendiendo mucho a través de Kubernetes y es como que, para mí, el punto de entrada de Kubernetes es perfecto. Lo digo así porque ni el mismo dashboard de Kubernetes te da tanta posibilidad como Rancher. En el video, él dice que despliega con Terraform, incluso da a entender que tienen auto-scaling groups a través de AWS, ¿verdad? Y él mismo reconoce que no se hace de esa forma, en el video lo dice como entre los dientes. Sí, es muy interesante y tal vez te dé, es muy interesante hacerlo así, desplegarlo así. Pero yo no me quiero imaginar cómo se ve un update, un upgrade de versión 18 a 19 o de 17 a 18, ¿verdad? En Kubernetes, porque eso puede causar muchos dolores de cabeza. Y dependiendo de lo que esté corriendo en tu clúster Kubernetes, son cosas críticas. Por eso, yo creo, particularmente, no conozco el trasfondo de la empresa y todo eso, pero yo creo que esa empresa mínimo tiene dos o tres personas que se encargan solamente de los clústeres Kubernetes, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Porque es muy, muy heavy, llamarlo así, hacer el Kubernetes así, solamente con el Kubeat. Es posible, uno aprende muchísimo, pero si estás en producción, te da, llevas muchos dolores de cabeza innecesariamente, desde mi punto de vista. Sí, una de las cositas que él decía, ¿no? Que contras, ¿no? Que la parte correspondiente a lo que sería Rancher es el tema de que la parte de CICD no está muy bien pensada, pero yo creo que es un producto muy reciente, ¿no? Y tú, el CICD, normalmente, al menos tú y yo, ¿no? Lo planteamos más bien desde la perspectiva de utilizar un lab CICD, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, esa problemática nosotros no la tenemos, ¿no? Porque hay mucha gente, como dices tú, ¿no? Que usa Jenkins para hacer todo eso y como que no es algo inherentemente importante para mí, ¿no? Pero también es cierto que ahora mismo, por ejemplo, están metiendo Fleet, ¿no? Que es el software este que te permite hacer una especie de CICD donde tú haces grupos de clusters y tal y el momento en el que cumple con unas expectativas que tú le has puesto automáticamente te despliega. Yo creo que en ese sentido también está bastante, ¿no? Luego, por el otro lado, el tema de pagar y mantener los control plane. Sí, cojones. Es decir, si tú tienes un cluster de 80 máquinas, ¿qué más te da a pagar por otras tres? O sea, ¿qué es lo que quiero decir, no? Es decir, la utilización de clusters grandes evidentemente te va a implicar eso. Pero que ellos te gestionen eso, vale, igual al principio te interesa, ¿no? Pero si tú al fin y al cabo, cuando tú creas el cluster con Rancher, tú le puedes decir cuántos nodos quieres que sean control, ¿no? O cuántos nodos quieres que sean para alojar el ETCD, ¿no? Coño, pues entonces tienes una manera de hacerlo bien automatizada y que no pasa nada. Y eso lo puedes hacer también con Terrafor y es plenamente compatible con todas las ventajas que hemos utilizado dentro de Rancher, ¿no? O sea, que yo creo que en ese aspecto, porque él mismo reconoce que en producción no lo ha utilizado nunca, ¿no? O sea, que también por la dinámica que ha tenido dentro de la empresa que él recomienda eso, pues también es porque él es lo que es más conoce, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo sí creo que una persona que está empezando, empezar a crear tu cluster con RKE, luego importar ese cluster automáticamente con Rancher es una muy buena manera de empezar. O incluso si tú instalas Rancher, ahora el nivel de integración que tiene con AWS es buenísimo, buenísimo, sobre todo con la parte de EKS, creo que es excelente y que puedes beneficiarte de las dos cosas. Es decir, que tú tengas el Rancher para poder gestionar, actualizar y configurar ese cluster y que tú lo enganches contra un EKS y que ese EKS otra vez tienes las mismas ventajas del EKS, pero lo tienes gestionado desde Rancher, creo que está bien, ¿no? Y yo creo que hay un punto que sí estoy de acuerdo con él y es que el estar living on the edge todo el día con las versiones de Kubernetes igual no es lo más recomendable y trabajar con una versión anterior tampoco está mal, ¿no? Porque es un proyecto que está como en constante desarrollo y mientras que va saliendo algo que últimamente no tenemos tantas necesidades como había al principio de utilizar Kubernetes, ¿no? A la hora de necesitar funcionalidades nuevas, ¿no? Es decir, que ya prácticamente con las ayudas que tenemos más o menos a día de hoy yo creo que si tenemos en las últimas versiones, ¿eh? 18, 19, 20, si tenemos gran parte de las cosas que necesitamos, ¿no? ¿O tú te has encontrado en algún caso recientemente, yo qué sé, con una 19, de decir, es que necesito instalar la 20 porque si no esto no me va a funcionar? No, ese último caso lo tenía en la versión 3 o 14, que era con los cloud providers que la necesitaba, ¿verdad? Y con los load balancing, pero ya Kubernetes, yo creo que va a llegar a un punto donde en un par de meses o tal vez de años veamos una versión LTS de Kubernetes, ¿verdad? Porque ya como que metieron todas las funcionalidades, desde mi punto de vista, claro. Ahora es pulir las funcionalidades, poner el diamante bien bonito, presentarlo, lógicamente, y es importante, pero eso también se puede hacer con una versión LTS. En mi punto de vista, tal vez venga. Sí le doy razón que Kubernetes tiene un release time de cada 90 días, creo, si no me equivoco, y es muy complicado estar cada 90 días haciendo upgrade y un cluster en producción, ¿verdad? Porque el jefe de proyecto o jefe de la empresa te va a querer matar, ¿verdad? Pero también es muy importante que no, por ejemplo, si llega ahorita la versión 20 y tú todavía vas por la versión 12, cerrar ese gap, como se le dice en inglés, ¿verdad? Se te va a hacer cada día más complicado, al menos de hacer apagar y encender un cluster nuevo. Sí, mira, respecto a lo que preguntabas, por ejemplo, ¿vale? De la versión 1.8 a 1.9 tardaron 78 días. De la 1.9 a la 1.10, alrededor de unos 80 y pico y tal. O sea, que en ese sentido sí es cierto que estaban haciéndolo bastante rápido, vamos a decir, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo, pero porque llevan un ritmo como que flipas, ¿no? Es decir, tener un ritmo más o menos como de unos 90 días, que serían básicamente para nosotros como unos tres meses, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo, la verdad es que es bastante hardcore, ¿eh? Es decir, serían como cuatro releases principales a la hora de hacer temas de ese estilo. Yo creo que es súper importante, ¿no? A la hora de hacer temas así. Y yo creo que ya en las últimas versiones, por ejemplo, eso de 112 días, creo que es muy importante. Es decir, que este ritmo no se puede seguir manteniendo, actualizar, 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 ¿no? Yo ahí estoy contigo de que lo suyo sería hacer una versión LTS, ¿sabes? Y luego actualizaciones del ETS a LTS, porque tú no puedes estar actualizando cada 90 días el cluster. No. Por más que quieras. Tanto tiempo. Tanto tiempo no se tiene. Y más si es un clúster en producción que tienes que decir con desarrollador, team A, team B, team C, ¿verdad? Y hablar con ellos de que ahorita el clúster y todo eso. Es complicado. No es tanto el doing, es la organización de todo lo que implica el app de Kubernetes. Pero me parece bastante interesante también en el video. Él seguramente pasó, es mi opinión, seguramente pasó más de una noche en vela tratando de reparar un clúster en producción. Porque así como lo hace, no puede funcionar al chasqueo de los dedos o como por arte de magia, ¿verdad? De la noche a la mañana. Claro, que después de que, después que viste cada error, le viste cada error, ya como que es más fácil el próximo upgrade. Pero de todas formas tienes como esas cosquillas en la espalda o en la boca del estómago que te dicen, puede salir algo malo. Y bueno, claro, nadie te garantiza 100% ningún Amazon, ningún Microsoft o ningún DigitalOcean o Ranger mismo te va a garantizar que el upgrade funcione. Pero es mucho más fácil de hacerlo en comparación. Pero bueno, si a él le gusta así, excelente. No, no, no. A ver, si puedes... Yo siempre he dicho de que no hay prácticamente una solución que sirva para todos, sino que depende mucho de las circunstancias en las que te muevas, las necesidades que tenga tu empresa, que siempre hay una herramienta más específica para hacer lo que nosotros necesitemos. Ellos, por ejemplo, no utilizan mucho Edge Computing. Entonces creo que para ese tipo de cosas sí podría ser interesante un microcaucho ese, que yo creo que puede ser muy interesante para hacer ese tipo de despliegues. Además, últimamente con el Edge Computing yo ya no termino de diferenciar. A ver, se dice un cluster pequeño. ¿Y qué es pequeño para ti? No sé, 6 cores y 24 gigas de randigos. ¿Es pequeño para un nodo, sabes? ¿Qué me estás contando, sabes? Sí. Pues entonces... Sí, perdón. La idea del microcaucho ese era de instalarlo en máquinas como la potencia de un Raspberry Pi y todo esto, ¿verdad? Pero es que la tecnología avanza tan rápido. Yo creo que en un par de años vamos a ver un Raspberry Pi con tal vez 16 gigas de RAM, ¿verdad? Y ya, o 64, tal vez, ya deja de ser pequeño y todas estas cuestiones. Es interesante. Sí, pero es que ya no solamente eso, Anthony, sino que estoy viendo la página y es que te dice, es que tiene lo mejor de cada cosa. Del Enterprise tiene el clustering, el autodatting, el confinement, el storage. Luego funciona en Windows, en Mac, en Intel y en R, ¿vale? Lo dice DN4, tiene el core DNS, ingres, Istio y linker. ¡Por si necesitaras más! Sabes que ya está bien tener todo eso. Luego de temas de usaría tiene el dashboard, ya viene con Prometheus y Fluentd y Jagger para empezar, ¿no? Y luego a nivel de building, de lo que viene ya nativo, ¿no? Tiene evidentemente con Registry, Canative, Qflow y con soporte de GPU. ¿Qué dices tú? ¿Qué más necesito? Tienes la Blackbox, la pones, te vas y listo, a trabajo. Eso es, eso es. Entonces, yo creo que en ese aspecto, es decir, yo en mi caso, y de hecho tengo en la página de Cursos Desarrollo un post que pone como ¿Cómo empezar con Kubernetes con buen pie en tu máquina local? Y que es precisamente eso, ¿no? De instalar microcaucho ese para instalar tu local, para hacer las pruebecillas, para que no tengas que depender de un proveedor de nube para todo eso. Pero yo creo que si coges lo mejor de la nube, si vas a desplegar en nube y desplegas con Rancher, ¿vale? Es decir, o bien creas el Rancher con el RKE y luego lo importas para que lo puedas utilizar dentro de Rancher, te va a ofrecer muchas más cosas, sobre todo de temas de monitorización, que te da gratis, que pulsas un botón y te la instalan por defecto, tienes acceso al Grafana, tienes acceso a los Prometheus, tienes acceso a todo eso prácticamente gratis, ¿no? A todo lo que necesitas, sí. Claro, es que tienes toda la parte de monitorización prácticamente montada gratis. Luego, con tres cambios metes el Fluenti para hacer el tema de logs y manejar esa información. Que todo eso te va a chupar una serie de recursos que no te los va a quitar ni Dios, ¿vale? Que esto ya lo estuvimos hablando en el anterior podcast, ¿no? Ya tienes que partir de un cluster mínimo con cuatro cores para cada nodo y unos 8 gigas mínimo o 12 gigas para cada nodo. Exactamente. Pero es lo que hay, es decir, tú al fin y al cabo, si quieres monitorizar una infraestructura, es que tendrías que hacer exactamente lo mismo. Tendrías que montar el Prometheus, tendrías que montar el Raphana, tendrías que montar el Fluenti, tendrías que montar el Elastic... O sea, es que tendrías que hacer todo eso. Y aquí lo vas a hacer en un tic-tac. Con dos clics. Eso es. Entonces, a mí me gusta más y nosotros vamos a ser del Team Rancher, ¿vale? ¿Sí? A llevarle un poco la contraria a Prado. Un besito desde aquí, que te queremos mucho. Salud. O sea que, en ese sentido, vamos a ser del Team Rancher y no del Team Darle Pasta al Sr. Bezo, ¿vale? ¿Y no del Team Rancher? ¡Gracias!